Oye, ¿qué se siente que tantos hombres sueñan contigo y te digan te amo? O sea, eres el sueño de todos los hombres. ¿Te has dado cuenta de eso? No, no me da cuenta. Pero además... No quiero pensar. Todas las mujeres te admiramos, o sea, es por parte de ambos sexos. Gracias, gracias. No, como dije antes, me siento muy afortunada de ser en una posición, de hacer lo que a mí me encanta hacer, bailar, cantar, y actuar, y hacer todos los negocios que hago. No sé. Siempre, siempre estoy haciendo así. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que más admiramos de ti, yo lo decía hace rato, que sigue siendo, a pesar de la diva y todo el imperio que hay detrás de ti, sigue siendo, por lo que sentimos, una mujer muy real, una mujer que nos ha demostrado a las demás mujeres que los sueños se hacen en realidad, trabajando con Fe y Esperanza. Sí, pues soy una mujer real. Tengo dos hijos, trabajo muy duro, trata de ser la mejor que pueda todos los días. Como cualquier mujer, me gusta hacer mi pelo, tener mis zapatos, ropas lindas, joyas lindas. Sí, como... Hablando de eso. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera hacer eso? Pero de verdad, quién soy adentro, eso nunca va a cambiar, y eso es parte de mi padre, parte de mi familia, y como me criieron, y no sé. ¿Cuál es el recuerdo más lindo así de cuando eras chava y vivías en el Bronx? ¿Te acuerdas? En el Bronx, a mí me encantaba el Bronx, y yo creo por eso siempre habla de eso y de ese tiempo, no sé, cuando tiene 16 años por ahí, no sé, la cosa es sencilla, de janguear con mis amigas. ¿Y a comer pizza? Sí, y sí, andando por la calle, bien, con mucha libertad. ¿Con mucha libertad? No, mi vida ha cambiado de una manera. ¿Pero te imaginaste en esa época que iba a pasar todo lo que está pasando en tu vida? Sí, siempre tenía sueño, sueño de, no de ser famosa, no de ser, tener dinero, pero de bailar y cantar y hacer actriz, siempre tenía ese sueño. Mira, te queremos llevar a un lugar que para ti es muy especial, así que te invito a que veas esa pantalla, porque hay gente que te quiere mucho, Watson, ya viste ese smile, yo viví, ahí me mito. Y especialmente Jennifer, yo te quiero, tenemos miles de preguntas que quisieramos hacerme. Gracias, amiga Mari. En especial ahorita yo que voy a ser madre, que me levanto a las 4 de la mañana, tú tienes dos hijos, tienes tu carrera impecable, pero no dejas de ser esa madre para ellos. ¿Hay alguna fórmula o algo que una como mujer puede hacer para completar su vida personal con la profesional? Sí, no es fácil, yo tengo gente que me ayuda, mi familia me ayuda, también tengo un nanny, tú vas a tener a alguien que cuida a ese nene cuando tú estás trabajando, pero nada más cuando tú pones a ellos, tú siempre pones a ellos primero, cuando todo el mundo en tu vida sabe eso, todo va a salir bien. Todo el mundo sabe, Jennifer va a Nueva York para trabajar, tenemos que regresar, vamos a quedar uno o dos días más, no, 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 cuando termina el trabajo yo voy a la casa con los niños, no voy a janguear en Nueva York para nada, eso no existe, los niños vienen primero, siempre primero, y cuando tú tienes eso en la mente y todo el mundo en tu mundo, ya sabes eso, todo funciona, se puede funcionar, no es fácil, claro, por cualquier madre, mujer, no es fácil, y además cuando es soltera, mamá soltera, es diferente. Te quería preguntar algo sobre tus producciones, que es algo que caracteriza las cosas que tú haces, que siempre estás incluyendo los latinos en las producciones que estás haciendo. Sí, como el actor y esas cosas, no, siempre es muy importante para mí, yo siempre con el como, no, it's like raising the flag, you know what I mean, y la gente a veces, you know, they'll criticize you, because I do talk about being latino, and I do talk about being from the Bronx, and I do, I am very proud of where I came from, do you know what I mean, and who I am. It makes me who I am, everything about me, you know.